Hola, hoy en De Todo en Casa estamos con Carlos, tallerista ambiental, que nos va a enseñar, nos va a contar qué tipo de plantas debemos tener en nuestros hogares. Muchas veces no sabemos si meterlas al interior de la casa, sacarlas a la terraza, si aguantan sol, si son de sombra, ¿qué nos aconsejas? Perfecto, mira Iván, importante saber inicialmente para qué estamos buscando estas plantas, si es para que nos den vías, los espacios, si es para que nos den oxígeno, porque en este momento se sacaron unos nuevos análisis científicos que nos muestran cuáles son las más purificadoras, cuáles son las que realmente nos están ayudando a bajar más la temperatura de nuestros hogares, pues en la parte del aire, y bueno, por acá te vamos a mostrar unas cuantas que realmente te pueden servir para interior, y también podemos hablar un poco de las que van a servir para exterior, listo. Entonces, por ejemplo, por acá por este lado tenemos lo que son la monstera deliciosa, que comúnmente se llama el balazo. Ese es el balazo, ¿esto es de clima cálido o es clima templado? Es un clima templado y la podemos tener tanto en interior como en exterior, son plantas que están muy de moda, son plantas que en este momento se están prestando mucho para decorar las partes internas de nuestros hogares, y pues el riego y el cuidado son muy fáciles, ¿cierto? Al lado de ella tenemos esta, que se llama una ficus elástica, y también le dicen la camuflada rosada, y es muy fácil de cuidar, y lo mejor de eso es que es una planta purificadora de aire. Ah, perfecto. ¿Estas son buenas, son aconsejables para tenerlas, por ejemplo, dentro de una habitación? Total. La NASA sacó un estudio en el cual muestra cuáles son las plantas que más se tienen que tener en la parte interna de nuestros hogares, porque son purificadoras, porque absorben CO2, porque emiten oxígeno, y realmente también ayuda para la parte de reducir el nivel de estrés y aumentar el nivel de energía. Abajo tenemos una que es muy común, que se llama, le dicen la lengua de suegra, pero se llama una sanseveria. Ah, la famosa lengua suegra. La lengua de suegra es una planta que le dicen la planta indestructible, es muy fácil de cuidar, se está utilizando impresionante para la decoración interior. Aguanta temperatura, aguanta sol. Se llama la planta indestructible, entonces eso prácticamente usted lo puede tener donde quiera, y también es una de las que son recomendadas para tener en espacios internos. Por acá, por este lado, también tenemos estos pequeños, ellos van creciendo, que son este, por ejemplo, es el famoso Miami. Ah, este es el Miami. Miami limón, y ese es el Miami variegado, que realmente se llama el poto. Perdóname, ¿esto da fruto? No, este da solamente, pues ya, la parte foliar, pues, de la planta, y esto sirve como enredadera y también como trepadora. Depende, por ejemplo, a los que te gustan las plantas, como darle esos espacios, la forma en la que quieras, en las paredes, en la parte interna de esos hogares, que eso refresca mucho nuestros espacios, y también lo que estamos buscando en los interiores, ¿cierto? Estas plantas generalmente no dan flor, o algunas sí dan flor. Hay algunas... Dentro de las exóticas, el tema de las exóticas que dan flor, las exóticas que no dan flor. Perfecto. Por ejemplo, mira las que tenemos acá, estas, por ejemplo, se llaman peperomias. Tenemos esta, que es una peperomia pilea, que le dicen mi corazón de hombre. Esta que tenemos acá, que se llama una peperomia caperata. Y esta, por acá voy a coger esta, que se llama una peperomia raya, una peperomia sandía. Por ejemplo, ¿cuál es la flor? La flor de esta es este cuote, así se llama. Hasta ahí. Hasta ahí. No le salen, pues, pétalos, porque realmente las que tienen más floración, las que tienen colores y las que tienen, digamos, que son más llamativas, tienen que tener más iluminación natural con el contacto del sol para poder conservar sus colores. Muchas veces no sabemos si entrarla, si sacarla a la terraza. Lo, lo, lo... En las tardes cuando les da el poniente y vas tú a ver y la flor, la mata está chilada. Esa pregunta es súper buena porque lo más aconsejable es que la pongamos solamente en un espacio donde vaya a resistir la planta. Porque estar moviendo las plantas, eso las puede afectar, las puede cambiar mucho de hábitat y la puede pronto aportar un poco más. Muchas gracias a Carlos que estuvo con nosotros, entre todo en casa. Y pues, bueno, ya sabemos un poquito de cómo aprender a cuidar nuestras plantas en nuestra casa. Gracias por ver el video.